El amor en sí mismo Hoy día de San Valentín y de los valencianos debemos tocar a fondo todas estas cuestiones del amor El amor en sí mismo es algo divino Miremos nosotros al cisne El cisne Kalahamsa es el símbolo del amor Él vuela sobre las aguas del largo de la vida Un par de cisnes en algún lado Cuán bello es Cuando uno de las parejas muere el otro sucumbe de tristeza Y es que el amor se alimenta con amor Pero hay que saber amar Desgraciadamente el ser humano no sabe amar Muchas veces el hombre trata muy mal a la mujer En su primera noche de bodas No quiere comprender que la virginidad es sagrada Y que hay que saberla respetar Podría decirse que viola a su misma mujer No quiere entender que hay que saber Tratar a la mujer con sabiduría Si hay que saber llevarla por el camino del amor En la vida cotidiana Riñen muchas veces hombre y mujer Riñen por cuestiones insignificantes Riñen El hombre dice una cosa, la mujer otra A veces sucede que una palabrita es suficiente Para que uno de la pareja reaccione No saben controlarse a sí mismos No quieren entender Que el hogar Es el mejor gimnasio psicológico Precisamente en la vida del hogar Podemos autodescubrirnos Es en el hogar donde venimos a descubrir Nuestros defectos de tipo psicológico ¿Nos hieren? ¿Por qué nos hieren? ¿Será que tenemos celos? ¿Será que nos han herido el amor propio? ¿Será que nos han herido el orgullo? ¿La vanidad? ¿Por qué? Cuando uno descubre que tiene un defecto psicológico Tiene también la oportunidad Para desintegrarlo Para reducirlo a polvarela cósmica Eliminando nuestros errores Nuestros defectos Un día de esos tantos Podremos lograr el despertar de la conciencia Desgraciadamente la gente No quiere eliminar sus defectos Dicen Yo soy iracundo Ese es mi modo de ser Otro dice Bueno Yo soy celoso Así soy ¿Y qué? El de más allá es Claro Yo soy lucurioso Me gustan las mujeres Así soy ¿Y así? ¿Y qué? Con ese modo de pensar Con ese modo de sentir No es posible lograr una transformación verdadera Cuando uno reconoce que tiene un defecto psicológico Debe eliminarlo Pero uno viene a descubrir que tiene tal o cual error Precisamente en la casa En el hogar Por eso es que el hogar sirve de gimnasio psicológico Para nosotros Muchos se quejan de que sus mujeres Que son irascibles De que son celosas Que desean conseguirse otra mujer Que sea un paraíso Que sea un ángel El bajado de las estrellas Etcétera No quieren entender Que el hogar es un gimnasio extraordinario Y que es allí donde podemos nosotros autodescubrirnos Precisamente en el hogar tenemos la oportunidad Para descubrir nuestros errores Y si lo logramos Conseguiremos el despertar de la conciencia Hay que saber amar, tío En la casa debe reinar siempre la comprensión Entre el hombre y la mujer No debe esperar el hombre que la mujer sea perfecta Tampoco la mujer puede aspirar a que el hombre sea Un príncipe azul Hay que aceptar las cosas como son Y tener a la escuela, a la casa como una escuela Donde podemos autodescubrirnos A medida que nosotros vayamos eliminando Tantos y tantos defectos psicológicos que tenemos La felicidad del hogar irá aumentando Y si un día nos tocó sufrir mucho Después Ese hogar se convertirá en un paraíso Los celos, por ejemplo, es algo que dañan el hogar El celoso Hace de una pulga un caballo Si la mujer mira por ahí a alguien Ya está sufriendo Ya le parece que tiene relaciones con otro hombre Etcétera, etcétera Errores de su mente Pero él los toma como realidad La mujer celosa es lo mismo Hace sufrir al varón No puede estimular a ninguna otra mujer Porque ya ella está sufriendo Y formando terrible escándalo dentro de la casa Por ese camino de los celos Se sufre demasiado Si uno en verdad Investiga cuidadosamente El origen de los celos Descubrirá que se debe Se deben ellos Precisamente al temor Se teme perder lo que más se ama La mujer teme perder al hombre El hombre teme perder a la mujer Cree la mujer que el hombre se va con otra Supone el hombre que la mujer se va con otra Y claro, tienen los sufrimientos y los demores Más si nosotros eliminamos el temor Los celos desaparecen ¿Cómo podríamos nosotros eliminar el temor De perder al ser amado? Únicamente mediante la reflexión Mediante la meditación Pensemos Que en realidad de verdad Nosotros no vinimos al mundo Acompañados del ser amado Y solamente nos recibió El doctor partero O la partera Que tampoco trajimos al mundo Dinero ni bienes materiales Es claro que a la hora de la muerte Tampoco nos vamos a ir acompañados La mujer O el hombre Alguno habrá Habrá de quedarse aquí Mientras el otro parte para la eternidad Así que la muerte Nos separa Desde el punto de vista físico Por eso Dije Los sacerdotes Cuando Realizan un matrimonio Os declaro marido y mujer Hasta que la muerte Os separe En realidad de verdad Tarde o temprano llega la muerte Así es Nosotros al morir No nos llevamos para la eternidad Ni un alfiler Ni una moneda Nada de lo que tenemos Tampoco nos podríamos llevar Al ser amados Con cuerpo y todo Entonces ¿Por qué tememos? Debemos aceptar las cosas como son No debemos tener apegos Materiales Ni personales Porque el momento del desapego Suele ser terrible Uno sufre cuando se apega a algo Sea a una persona Sea a alguna cosa Siempre sufre Por eso no debemos tener apegos De ninguna especie Ni temer ¿Qué tememos? Lo más grave que le podría suceder A un hombre Sería que lo llevaran Al paredón de fucilamiento ¿Y qué? Para morir nacimos Entonces ¿Qué? Tarde o temprano Teremos que morir Y aquellos que quieren mucho Su dinero Que están apegados A su fortuna Tarde o temprano Habrán de perderla ¿Por qué temerían? ¿Por qué habrían de temer? Si eso es lo más natural Así también ¿Por qué habríamos de temer La pérdida del ser amado? Esto tiene un principio Esto tiene un fin Cuando uno comprende Que todo en la vida Tiene un principio Y un fin El temor desaparece Hasta el temor De perder al ser amado Y cuando tal temor Desaparece Entonces Los celos Se acaban Para siempre Ya no existen No pueden existir Puesto que no hay temor Otro factor De discórdia Entre las parejas En los hogares Es la ira El hombre dice una cosa Iracundo La mujer responde Con dos piedras En la mano Y al fin Termina una batalla De platos Y brazos rotos Etcétera Esa es la cruda realidad Y al final Se eliminara El demonio De la ira Reinaría La paz En los hogares No habría dolor Pero me digo Y le digo a ustedes ¿Por qué tiene que haber Ir adentro de nosotros? Porque somos a mí De manera que No es posible Que cambiemos Sí Es posible Yo me propuse Cambiar y cambié Yo voy a ir a ti También conocí El proceso De la ira Como ustedes Pero antes El problema El problema El eliminarlo Quiero eliminar Claro Tengo que pasar Por ciertos sacrificios A fin de eliminar La ira Me quitaba A aquellos lugares Donde me pudiera Alguien Me insultaba Iba con el propósito De que me insultaba Sabía de un individuo X, X Que no gustaba De nuestras enseñanzas Y lo necesitaba Intencionalmente Para que me insultara Pero no me insultaba Duraba mi ira Una hora Insultando En tanto yo Me observaba A mí mismo Observaba Mis reacciones Internas Y externas Los impulsos Que vienen de adentro Y los que vienen De afuera Observaba Observaba Un gusano Del lodo De la tierra Me creía grande Y si alguien Me tocaba La grasa Que había Por allá Adentro Entonces reaccionaba Furioso Tronaba Y relampareaba Rasgaba Mis vestiduras Y protestaba Yo me propuse Estudiar Todos esos Factores De la ira Y a través De grandes Superesfuerzos Y sacrificios Contení El Eliminar La ira Si pues Eso De que Yo soy Así No tiene Ningún valor Si uno está Así Puede cambiar Y si uno Cambia Se beneficia A sí mismo Y beneficia A sus Semejantes Hay que Aprender A Eliminar Nuestros Errores Imposible Reflexionando Un poco Que dichosas Serían Las parejas Si se supieren Amar De verdad Si el hombre Nunca tuviera Ir Si la mujer Jamás Tuviera Ir Entiendo Que la luna De miel Se puede Conservar Desgraciadamente Los seres Humanos Aquellos Que se casan Están Empeñados En acabar Con lo más Bello Que hay Con la luna De miel Si se quiere Conservar En realidad La luna De miel Hay que Eliminar La ira Hay que Eliminar Los celos Hay que Eliminar El egoísmo Debemos Volvernos Comprendibles Aprender A dispensar Al ser Amados Todos Sus errores Nadie Nace Perfecto El hombre Debe saber Que la mujer Tiene sus efectos La mujer Debe comprender Que el hombre Tiene lo suyo Mutualmente Deben dispensarse En sus efectos De tipo Y como ellos Si así Proceden Conservarían La luna De miel Entre los Antiguos Pueblos De Araguar Fuerza Ochepilis El dios Del canto Del amor Y de la venida Ochepilis Nos enseña A conservar Las delicias Indiscutibles De la luna De miel Lástima Que la gente No comprenda La doctrina De Xochipilis Es imposible Conservar La luna De miel Cuando se aprende A dispensar Los errores Del ser Camar Mas si no se sabe Dispensar Los errores La luna De miel Sentiente Con una pareja Se casa Debería entender Mejor La psicología Por lo común Uno de la pareja Comienza Por herir A los El otro Reacciona Y quiere También Se forma Un conflicto Al fin El conflicto Pasa Los dos Se reconcilian Y todo Continúa Aparentemente En paz Mas no hay Tal El resentimiento Que da Otro día Hay otro Conflicto Se disputan Mariano y mujer Por cualquier tontería Tal vez Un celu En fin Cuatro Con Resultado Pasan Conflicto Y queda Otro Resentimiento Y así De conflicto En conflicto Los resentimientos Van aumentando Y la luna De miel Se va acabando Por último Ya no hay Tal luna De miel Se acabó Lo que hay Son resentimientos De lado Y cada Y no se divorcian Si continúan Otros nidos Ya lo hacen Por un deber O simplemente Por pasión animal Y eso es todo Muchos matrimonios Ya No Tienen nada Que ver Con el amor El amor De hoy en día Huele a Gasolina A celuloides A cuentas de banco Y a resentimientos Lo más grave El error Más grave Que pueden Cometer Un hombre Y una mujer Es acabar Con la luna De miel Podría Conservarse A condición De saber La conservar Que se insultó A la mujer Que se dijo Palabras Puras Tu mantente Seré Apacible No reacciones Por nada De la vida Muérdate En la lengua Antes que contestar Alvinia Alverde Tan sereno Sin ningún Tipo de reacción Te sentirá Tremendamente Avergonzada Y te pedirá Perdón En su Dos maridos Mujer ¿Qué te dijo? ¿Te estás helando Con el novio Que tenías antes? ¿Qué pasó? ¿Está hoy El hombre De mal carácter? ¿Regresa De la calle Tremendamente Neurotérico? Tú Mantente Serena Alcánzale Su comida Su ropa Ayúdalo A bañar Bésalo Bésalo Amalo Y cuanto más Te insultes Tú más Amalo ¿Qué sucederá Alvin? ¿Pueden Ustedes Estar Seguras Mujeres? El hombre El hombre Alvin Sentirá Tremendamente Arrepentido Sentirá Que los remordimientos Entraga El corazón Y hasta Se encará Para pedirte Perdón Verá Y una Sanja Una Bárbara Que considerará Él Un Tijano Un Malvado Habrás Ganado La Batalla Si ambos Hombres Y mujeres Proceden Así Si actúan De acuerdo Con esta Fórmula Puedo Garantizarles Que no Se pierde La luna De miel El hombre Va aprendiendo Poco a Poco A dominarse Al comprender Que su mujer Es una Santa Y la Mujer Poco a Poco Va aprendiendo A contonarse A medida Que se va Dando Cuenta De que Su varón Es Tremendamente Noble Llega El momento En que Ninguno De los Dos Quiere Herirse Se Indolazan Continúa La luna De miel Durante Toda La Vida Es el Arte De Amar Y de Ser Amado Lloran Tu Mujer Besan Sus Lágrimas Carícen Ella No acepta Las Carillas Bueno Aguárdate Un poco Que les pase La ira La ira Tiene un Principio Y tiene un Fin Cualquier Tempestad Por muy Fuerte Que sea Tiene Su Principio Y Tiene Su Conclusión Aguarda Un Momento Y Verás El Resultado Lo Importante Es que Tú No Te No No Si Lo Logras Si Te Controlas A ti Mismo Tiene Ella Vendrá Mancita A pedir Te Perdón Y Cuán Grande Es La Dicha De La Reconciliación Hoy Día de San Valentín Y de Los Valentinianos Debemos Tocar A fondo Todas Estas Cuestiones Del Amor En Realidad De Verdad Hay Que Aprender A Vivir Ser Intelectual Es Cosa Cuánto Basta Mester En Una Biblioteca En Cerebro Interónico Pero Saber Vivir Cuán Difícil Muy Pocos Son En Verdad Los Que Saben Vivir Hay Que Empezar Por Elocar Hay Que Empezar Por Ser Buen Dueño De Casa El Hombre Que No Sabe Ser Buen Dueño De Casa Que No Sabe Vivir En Su Casa Con Su Mujer Y Con Sus Hijos Tampoco Sabe Vivir Con La Sociedad Desgraciadamente Muchos Quieren Ser Ciudadanos Perfectos Y Aparecen Como Tales Ante El Son Ene De La Conciencia Pública Mas En Su Casa No Sabe Vivir He Podido Observar Algunas Organizaciones Conozco Una El Señor Malbarata Mucho Sus Dineros No Terro Total Siempre Está Debiendo La Renta Y Esto Es Algo Muy Triste Siempre Debe Le Debe A Todo El Bono No Paga Porque No Tiene Cuando Llega Tener Malgasta Los Dineros Su Mujer Pasa Mucha Hambre Muchas Necesidades Sus Hijos Surpren Lo Indecido Alguna Vez Se Les Ha Puesto De Patitas En La Calle Por Exceso De Pago La Alta Se Le Nombró En Alguna Ocasión Director De Una Escuela Filosofia Al Poco Tiempo Sucedió Que En Esa Escuela No Había Quien Pagara La Renta Se Debían Varios Meses De Renta Del Edificio Teléfono Nadie Pagaba El Teléfono Con Conclusión Viva Tal Organización Por El Camino Del Corracado ¿Por Qué? Porque Aquel Buen Señor No Sabía Vivir En Su Casa Mucho Menos Podía Ir A Dirigir Una Organización Quien Quiera Ser En Realidad De Verdad Un Buen Jefe De Alguna Organización Sea Esta Una Empresa Sea Esta Una Escuela Debe Empezar Por Aprender A Ser Buen Dueño De Cajo Hay Muchos Que Dicen Bueno A mí Lo que me interesa es la ciencia El arte La Philosopía Etc Eso De La Casa Y De Las Viejas Eso Para Mí No Tiene La Menor Importancia Y Tratan A Sus Pobres Mujeras Pasadas Conclusión Resulta En Un Fracaso En Las Diversas Organizaciones Donde Trabajo Sea En Las Empresas O Sea Sencillamente Como Líderes Sindicales O Como Maestros De Escuela Exceso Si no sabe ser buen dueño de casa Tampoco puede ser un ciudadano útil para su semejante Hay que aprender a vivir Saber vivir Con verdadera inteligencia y gran comprensión Algunos se afanan por casas Y eso es muy grave Sobre todo Las pobres mujeres Las he conocido pues Ya Llegándose fue A la madre En En Vísperas De Perder La Floreciente Juventud Cuando Ya El Tren Está Para Dejarlas Cuánto Sufren Y No Haber A Quien Cazan De Ninguna Manera Están Dispuestas A Que Y Hasta Cierto Punto Tienen Razón Pobrecitos Pero Se afanan Demasiado Y Al Bien Tratan De Convistarse Por ahí Al que Pueden Como Pueden Hacer una Luchita Para Lograrlo Logran Casarse Algunas Algunas Vez Pero El Fracaso Es Inevitable Porque Hay un Dicho Viejo Que Dice Matrimonio Inmortaja De En Cielo Baja Y Eso Es Verdad Hay Una Ley De Muchos Aceptarán Otros No Yo Si La Acepto Y Los Que Quieran Aceptarla Que La Acepten La Ley Del Testigo Pienso Que Para Cada Mujer Hay Un Varón Pienso Que Para Cada Hombre Hay Una Mujer Entonces Será Mejor Que Ellas Aguarden Al Hombre Que Tare Tocar Si No Les Toca Un Hombre Pues Mimó A Conformarse A Resignarse Y A Resolverse En A Vestir Sanchos Más 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 Maravilloso De Dan Entonces Que Resolves A Desnudar Borrachos En Realidad De Verdad Sería Preferible Quedarse Una Mujer Sorterona De Casarse Para Fracasar Cuando Se Quiere Forzar El Paso Cuando Quieren Casarse A La Brava A La Madagueña Como Se Nos Ha Dicho El Resultado Es El Fracaso Dario Temprano El Cupirito De Sus Ojos Se Va Y La Pobrecita Queda Allá Lejos Suspirá Y Horario Guagüen Seguro Va Buscar Por Allá Una Mujer Castomántica Para Que Le Eche La Buenaventura Y Le Diga Si Su Adorado Tormento Va A Regresar O No Esa 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 Realidad De Nuestros Días Hay Algunas Mujeres Que Intentan Agarrar Al Hombre Por El Dado Sexual Dicen Bueno Me Entrego A Este Hombre Y Tal vez Así Logro Que Él Se Caje Conmigo El Hombre Le Trae El Firmamento Las Estrellas Los Palacios De Oro De Las Mil Y Una Noche Se Los Pone A Sus Piezas Y Ella Se Entrega ¿Qué sucede? Queda embarazada Y El Hombre Jamás Vuelve A Saber De Tal Hombre Vean Ustedes En Cuántos Errores Caen Algunas Mujeres Que Cometen El Error De Querer Precipitar El Matrimonio A La Brava Eso Es Falta De Fe En El Destino En Dios O Como Ustedes Quieran Denominar Más Vale Que Las Mujeres Sepan Aguardar Un Poco Algunos Hombres También A Veces Cometen El Error De Querer Precipitar Un Matrimonio El Resultado Suele Ser Bastante Grave Casar Sino Con Una Mujer Que No Le Corresponde De Acuerdo Con La Ley Del Destino Implica Fracaso Eso Es Obvio Por Ahí Hay Un Dicho Vulgar Que Dice El Matrimonio No Es Precisamente El Cuerno De La Fundancia Pero Si Es La Abundancia De Cuernos Los Hombres Que En Verdad No Saben Aguardar Un Poco Que Quieren Precipitar El Matrimonio A La Fuerza Terminan Después Con Su Buen Par De Cuernos Y Eso Es Triste Hay Otro Cuento Que Dice Lo Siguiente Un Hombre Se Fue Para Allá Los Profundos Infiernos Porque Había Sido Muy Mal Y Encontró Al Diablo Se Acerca Al Diablo Y Le Dice Bueno Señor Diablo Bueno Señor Le Dice ¿Quién Es Usted Él Le Responde Atrevidos Grosero A mí No Se Me Habla Así ¿No Ves Que Yo Soy El Diablo Bueno Dice Si Usted Es Señor Diablo ¿Usted Es Casado? Respuesta Atrevido ¿Quién Te Ha Dicho Que El Diablo Se Casa Bueno Le Dijo Ese Como Estoy Viendo Los Cuernos En Su Frente A eso Se Expone En Verdad El Hombre Que Quiere Forzar El Matrimonio A La Fuerza Hay Jovencitos De 14 15 16 Años Que Ya Quieren Casarse Quieren Una Noviecita No Saben Trabajar Todavía No Se Saben Ganar Los Frijoles Pero Quieren Casarse Resultado Fracaso Porque Claro Todavía No Tiene Experiencia En La Vida Y Tarde O Temprano Pues La Mujer Se Canza Tanto Aguantar Hambre Y Hasta Luego Mi Amigo No Queda Más Reverio Hay Que Ser Pues Mechugados El Matrimonio Lo Considero Yo Como Algo Muy Que Muy Grave En Realidad De Verdad Hay Tres Acontecimientos Muy Graves En La Primero Nacimiento Segundo Matrimonio Tercero Muerte Son los tres Acontecimientos Más Importantes De la Existencia Si Piense Ustedes Lo Que Significa El Matrimonio No Debemos Casarnos Con Una Mujer Que No Nos Pertenezca En Espíritu Nuestra Nuestra Amara Debe Ser Espiritual ¿Qué Haría El Varón Casándose Con Una Mujer Calculadora Interesada Celosa Enamorada Fracasaría Lamentablemente ¿O Qué Haría La Mujer Casándose Con Un Varón Enamorado Con Un Varón De Mala Conducta Con Un Varón En Tu Casa Fue Siempre Mal Hijo Mal Hermano Y Que En La Calle Ha Demostrado Siempre Ser Mal Amigo El Resultado Tiene Que Ser El Fracaso Eso Es Obvio El Que Es Mal Hijo El Que Es Mal Hermano El Que Es Mal Amigo No Puede En Modo Alguno Ser Buen Esposo Eso Es Obvio Mirad Todas Estas Cosas Desde Diversos Ángulos Comprenderemos Lo delicado Que Es Precisamente El Matrimonio Y El Amor Lo Interesante Es Entenderlo Y Actuar De Acuerdo Con Nuestra Comprensión Creadora Hay Mujeres Que No Quieren Aprender A Hacer Tus Oficios Domésticos Pero Que Quieren Casarse No Saben Cocinar Los Alimentos O Guisarlos Pero Quieren Casarse No Sabrían Poseer Un Traje Del Marido Pero Quieren Casarse Y El Día Que Lo Hacen Se Encuentra El Pobre Hombre Con Que La Mujer No Sabe Hacer Y Hacer Y Una Criada Claro Está Que Pero Que No Sabe No Sabe Ella Hacer Y Hacer ¿Cómo Puede Dirigir A Otros El Dueño De Una Fábrica Tiene Que Conocer La Fábrica Para Poderla Dirigir Sabiamente Un Maestro De Escuela Pues Tiene Que Conocer Todas Las Materias Que Se Enseñan En La Escuela Así También Es Claro Que Una Mujer Debe Conocer Y Hacer La Casa Si Es Que En Realidad De Verdad Intenta Mandar A La Servidumbre Si Quiere Mandar A La Servidumbre Si No Conocer Y Hacer ¿Cómo Haría Para Mandarla ¿Cómo Haría Un General Que No Sabe Milicia Para Mandar Las Tropas Al Campo De Batalla ¿Cómo Podría Dar Estrategia Si Nunca Ha Estado En El Ejército Si Solamente Es Un General Fantasma Y Nada Más Uno Debe Saber Hacer Su Obicio Tanto Hombres Como Mujeres Deben Conocer Su Obicio Conocer Lo Quiero Eso Es Claro Para Mujeres También Que Quieren Que El Marino Haga Todo Y Hacer Tiene Que Lavar El Muchachito Tiene Que Cambiar Después De Ropa Limpiarlo Y Hacer Hasta El Tiberón Eso Tiene Que Hacer Ahí Me Parece Que No Está Correcto El Hombre Tiene Sus Deberes Sus Obligaciones Y La Mujer La Suya El Hombre Tiene Que Salir A La Calle Para Luchar Para Conseguir Los Dineros Tiene Que Ir A Trabajar La Mujer Tiene Que Ver Por Su Hogar Conocer El Que Hacer Criar A Sus Hijos Etc Por Estos Tiempos Están Acaeciendo Algo Terrible Quiero Referirme A La Crianza De Los Niños Y A Muchas Madres No Quieren Darle El Pecho A Sus Hijos Resultado Es Que La Raza Se Está Levantando De El Crenco Comiencen Ustedes Lo Que Eso Significa La Leche Materna Está Relacionada Con La Grátula Timo Que Rige El Crecimiento De Las Criaturas Es Una Glándula Muy Importante Que Viene A Dejar De Actuar En La Mayor De Edad Como Quiera Que Las Glándulas Formadas Están Relacionadas Con Las Glándulas Timo Es Obvio Que Por Lez También Relaciones La Leche Materna Está Íntimamente Vinculada Y Preparada Para El Niño Que Viene Al Nacimiento Desafortunadamente Ya No Quieren Las Madres Dar El Pecho A Hijos Esa Lección Materna Tan Vital Para El Crecimiento De Las Criaturas Cuando Cuando Llega Al Niño Sobre Un De Pecho De Astro Se Levanta Teno En Ver Y Tanto De In De De Sin De Diem Olven Tiempo Antiguo El Niño Estuviera Alimentándose Exclusivamente con la leche materna durante dos o tres años de su vida. Solo después de ese tiempo comenzaba a darse de postros alimento. Y vea qué clase de hombres tan fuertes había en otros tiempos. Pensemos en la fortaleza de nuestro general Francisco Meina. Pensemos en esos hombres antiguos, esos hombres del siglo pasado que como moreros levantaban una espada pesadísima para sostenerla durante horas enteras en el campo de batalla. Hay espadas romanas que hoy en día no levantaría un hombre solo. Se necesitan dos o tres o cuatro hombres para levantarla. Sin embargo, uno solo la excrimía en los campos de batalla. La raza se ha debilitado por todas esas malas costumbres. Y la peor de todas es esa, negarle la leche materna al niño. En nombre de la verdad, esto me parece terrible. Monstruoso. Los hombres antiguos eran muy fuertes porque sus madres no les negaban el pecho. Y que en realidad de verdad nuestra raza marcha ahora por un camino involutivo, descendente. Se multiplican las enfermedades en gran manera. No se posee desde la niñez. Una verdadera fortaleza. Ahora solamente se le dan las criaturas. Agua, leche. Y eso es todo. Y eso es reglamentada cada tres horas. Aunque la criatura llore amargamente, no le vale su llanto. Tiene que aguantarse tres horas. Así se está corrigiendo la naturaleza. Amigos, dama, pensemos en todo esto. Es bueno que tratemos de regenerarnos. Es bueno que aprendamos a amar. Es bueno que nosotros todos comprendamos la necesidad de saber vivir en el hogar. No hay nada más bello que el matrimonio. No hay nada más bello que el amor. Desgraciadamente somos nosotros los que estamos dañando el encanto del hogar. En Rusia, ya los jóvenes no quieren casarse. ¿Para qué? Tienen razón. ¿Para qué se les someta tantos reglamentos? ¿A tanta mecanicidad? ¿Para qué se les quite sus hijos? ¿Y se les estén lejos del hogar? ¿Para qué se les someta a distintos experimentos científicos? En esas condiciones tienen razón los jóvenes rusos en no querer casarse. Están desilusionados y con justa razón que el gobierno ruso se encuentra ante ese gran problema. Digo que en verdad es necesario saber respetar el amor. Digo que en verdad es necesario saber respetar el hogar. Saber criar los hijos. Saberlos educar. Amigos, es necesario aprovechar esa energía creadora maravillosa del sexo. Esa energía fluye desde el núcleo de cada átomo. Es el núcleo de nuestro sistema solar y desde el núcleo de cada galaxia del espacio estrellado. El amor en sí mismo fue siempre respetado. Nunca jamás la humanidad había caído en un estado de degeneración sexual como el de éstas estos tiempos. Hay países donde ya el noventa por ciento o ochenta y cinco por ciento de sus habitantes son homosexuales y lesbianas. No quiero citar tales países porque en modo alguno debemos herir a ninguna persona organización o nación. de vacía de regenerar a la humanidad por estos tiempos. Incuestionablemente el homosexualismo y el lesbianismo se deben precisamente al abuso sexual. la gente ya involucionada del antiguo continente cuando querían crear se unían sexualmente. Nunca cuando no querían crear. Me refiero a la gente que ya había involucionado porque la gente es regenerada de mitad de la mitad de la Lemuria en épocas en que la humanidad no había salido del estado paradisíaco no ejaculaban como ya dije en el séminis y cuando se unían para crear lo hacían en forma mística y trascendental. Nosotros la gente de esta época hemos involucionado demasiado ahora el sexo se ha convertido en juego en deporte en país se nos ha dicho que hay gente formicando copulando en plenos parques las autoridades de París nada dicen sobre eso así que por todas partes abunda hoy en día la degeneración nosotros debemos tratar de buscar el camino de la regeneración debemos amar intensamente a la mujer debemos ver en ella un poema milagroso de las mil de una noche debemos escaneciar el vino de la guapiduría y el que queremos vivir rectamente hasta aquí mi plática de esta noche es dicho más diferencial de la guapiduría 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 CC por Antarctica Films Argentina